El nuevo laboratorio para la investigación en temas de radiocomunicaciones permitirá el desarrollo de actividades docentes especializadas, la realización de proyectos complejos por su nivel científico y la prestación de servicios. Explica el profesor titular del Departamento de Telecomunicaciones y Telemática de la CUJAE, el doctor Francisco Marante Rizzo. Este laboratorio tiene incluso la particularidad que para nosotros también nos privilegia de que se puede crear tecnología, esa tecnología se puede verificar y se puede hacer transferencias de ella también, en la medida que se establezcan los mecanismos, las coordinaciones, o por lo menos se puedan vertebrar a esos efectos. O sea que para nosotros realmente este emplazamiento tiene un carácter singular. Nosotros nunca en esta institución hemos tenido estas posibilidades. En presencia del comandante de la Revolución y ministro cubano de la Informática y las Comunicaciones, Serramiro Valdés Menéndez, abrió sus puertas el laboratorio que por las prestaciones que pueden derivarse de su empleo pudiera devenir referencia en el escenario latinoamericano. Resultado de la acción conjunta de la CUJAE con el Departamento de Ingeniería y Comunicaciones de la Universidad de Cantabria, patrocinada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El fruto de todo esto ha sido la generación de un laboratorio que probablemente dé sostenimiento a la investigación dentro del país Cuba. Nosotros tenemos en España un laboratorio equivalente, de forma en la que con este equipamiento ellos podrán hacer las mismas cosas que nosotros hacemos allí. Yo creo que esa es la parte fundamental. Esa cooperación, de forma en la que uno da una parte y el otro da otra, y juntos vamos más adelante. Nuestro país tiene necesidad de comunicación del primer mundo, aunque no seamos un país en vía de desarrollo. Y yo creo que esta institución tiene que dar la respuesta a eso. Acción integrada que llega gracias a la decisiva contribución del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones y la inversión de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa S.A., instalación investigativa con capacidades docentes que surge en favor de la rama de la comunicación inalámbrica en nuestro país. José Tuñón y Yosnaldi Milis, Sistema Informativo de la Televisión.